Certifique si se ingresó la moción y de ser el caso proceda con la lectura respectiva. Con su autorización, señor presidente, la moción presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ha sido ingresada por escrito a esta secretaría y procedo a dar lectura. Memorando número AN-PBP-2024-0272-M, Quito, Distrito Metropolitano, 14 de agosto del 2024, para señor Magíster Henry Fabián Cronfleco Zaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de mi consideración en calidad de asambleísta miembro de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y como ponente del informe no vinculante respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el punto único correspondiente a la continuación de la sesión número 943 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles 14 de agosto del 2024, presento la siguiente moción. Que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe la resolución sobre el informe no vinculante respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Resuelve, artículo 1, aprobar el informe no vinculante respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaborado y remitido por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Artículo 2. Disponer del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe no vinculante respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se detallan a continuación. A. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cumplirá cabelidad las atribuciones que le corresponden en su rol de ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta articulación de las actuaciones de las instituciones que conforman el Sistema Nacional debe orientarse al establecimiento de indicadores que le permitan medir la incidencia de la política pública frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. B. Que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos coordinará con las entidades rectoras de finanzas públicas y planificación nacional en el seguimiento y monitoreo de la programación y presupuesto de cada una de las instituciones como competencias en el Sistema Nacional, tal como lo establece la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante informe a la Asamblea Nacional en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. C. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contarán con un registro de datos actualizados y precisos sobre los funcionarios y funcionarias que elaboran directamente en atención a víctimas de violencia de género en sus entidades con el fin de determinar que estos tengan experiencia y formación académica necesarias acordes con el cargo que desempeñan y quienes cumplan con las menciones, con las mentadas exigencias, cuenten con la estabilidad laboral. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. De las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizará la evaluación periódica sobre el impacto de las capacitaciones y talleres de sensibilización sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres que llevan a cabo con el personal que elabora en las entidades del sistema y reportarlo a través de los canales de instituciones oficiales. El ente rector con el objeto de determinar si dichos mecanismos logran efectivamente desarrollar y fortalecer conocimientos y capacidades y competencias para que las y las servidores públicas puedan participar en acciones de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia de género que contribuyan a proporcionar la reparación, reinserción y empoderamiento a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores en toda su diversidad, trascendiendo también en el ámbito privado. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos implementará en su totalidad el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, a fin de que como ente rector del Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se emita la correcta y oportunamente los informes estudiados y propuestas necesarias para la efectiva aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de la producción, sistematización y análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia de género que se obtengan tanto en el Registro Único de Violencia contra Mujeres como en otras fuentes de información públicas o privadas, conforme a lo establecido en el número 2 del artículo 16 de la Ley en Mención, los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. F. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos implementará en su totalidad el Registro Único de Violencia contra las Mujeres que permita geolocalizar los casos de violencia hacia las mujeres y actualizar constante y oportunamente la información que permita prevenir el incremento de esta problemática en el país. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. G. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como ente rector realizará las acciones y coordinaciones necesarias para que todas las entidades públicas que integran el Sistema Nacional Integral para Revenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres formen parte del Plan de Implementación del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Fase 1 remitan en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Radical la Violencia contra Mujeres, la información requerida en materia de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos mayores para el funcionamiento correcto del Registro Único de Violencia. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante resolución, mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses de la aprobación de esta resolución. H, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Estadísticas de Censo INE, realizarán las coordinaciones necesarias junto al Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución inmediata de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, a cargo del INE, considerar la necesidad de contar con las indicadores reales de violencia de género a nivel nacional que aporten al Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. Y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género articularán acciones con los gobiernos autónomos descentralizados para la implementación de consejos y juntas cantonales de protección de derechos con soporte técnico, información y capacitación del objeto de proporcionar la política pública para prevenir y erradicar la violencia de género que se implementa en todo el territorio nacional conforme a las competencias de cada GAT para garantizar la protección y promoción de derechos de las mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. J. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos coordinará con otras instituciones del sistema para estandarizar los protocolos y normas técnicas en atención, prevención y reparación de víctimas de violencia contra las mujeres, sobre todo de aquellas instituciones que por su naturaleza deberán articular acciones en conjunto para apoyar a las víctimas. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante informe a la Asamblea Nacional en un plazo máximo de seis meses de la aprobación de esta resolución. K. El Ministerio de Inclusión Económica y Social identificará en articulación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio de Economía y Finanzas las instituciones del sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres competentes para, de manera conjunta, diseñar e implementar los programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento para mujeres víctimas de violencia de género, las que serán publicados en su página web institucional y socializados con los colectivos de mujeres y la sociedad civil. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe en la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. Y el Consejo de la Judicatura realizará la evaluación de desempeño a los servidores judiciales de la carrera fiscal y defensoría pública, de modo que se determine la capacitación y sensibilización con la que tres instituciones abordarán casos relacionados con violencia contra las mujeres, asegurando mediante las coordinaciones interinstitucionales respectivas con talento recto a la asignación de recursos suficientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. M. El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación diseñará e implementará en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos un protocolo y rutas para establecer mecanismos de reparación de los medios de comunicación para las víctimas de violencia de género, así como los reconocimientos, disculpas públicas y otros acuerdos de necesidad de las víctimas en contexto de comunicación. Asimismo, diseñará y emitirá un plan de control orientado a regular la reproducción de estereotipos de género y violencia simbólica en los medios de comunicación y las redes sociales, en virtud de que estos como agentes socializadores tienen una fuente de responsabilidad en la prevención y erradicación de la violencia. Estas herramientas deberán ser publicadas en su página web institucional y socializadas con los medios de comunicación. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe de la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. N, los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos diseñarán la hoja de ruta que se incorporará en los planes de ordenamiento territorial que permitan evaluar de manera anual las competencias derivadas de la ley orgánica para prevenir y dedicar la violencia contra las mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante informe a la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. O, el gobierno nacional ejecutará de manera urgente las acciones necesarias para declarar en emergencia nacional por los elevados niveles de violencia contra las mujeres. El presidente de la República asegurará la suficiente y oportuna asignación de recursos para el funcionamiento eficiente y eficaz del sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo políticas públicas que faciliten la aplicación efectiva de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Los resultados de esta recomendación deberán ser presentados mediante un informe en la Asamblea Nacional en un plazo de seis meses desde la aprobación de esta resolución. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional disponer al Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer la presentación de un proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que en lo principal, robustecer, especificar y delimitar las competencias y atribuciones de las instituciones que conforman el sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como determinar de manera clara y precisa un régimen sancionatorio para las y los funcionarios que omitan aplicar la norma. Artículo 3. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado que realice el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de este informe de conformidad con los pasos otorgados a las diferentes instituciones públicas. Artículo 4. Designar a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional caso de incumplimientos de las instituciones referidas en los artículos precedentes, proceda conforme se establece la ley orgánica de la función legislativa en lo correspondiendo a los procesos de fiscalización y control político. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Secretaría General que se notifique con el contenido del presente resolución, así como el informe de evaluación de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres y al Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Disposición final. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. Dada los siete días del mes de marzo del año 2023. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Señora secretaria, por favor, proceda a tomar votación. Con su autorización, señor presidente, señores y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currías electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 En un minuto cierra el registro, por favor. Se toma nota, señor presidente. Gracias. Quiero elegirlo, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 109 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la señorita Rebeca Viviana Velo Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Gracias. Un minuto, por favor, para que se dé la votación. Se toma nota, señor presidente. Cierre la votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, señor operador, presentes resultados. Contamos con 82 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 27 abstenciones. La moción presentada por la señorita Rebeca Viviana Velo Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional ha sido aprobada. Gracias. Gracias. Gracias.